Publiquen los nombres, como le han hecho hacer a numerosas instituciones en Estados Unidos vinculadas a causas árabes o causas árabes, que las han obligado a revelar de dónde viene el dinero. Que revelen quiénes son los donantes de la Fundación Rescate Jurídico, que los publiquen. Desmientanme, háganme demostrar que no hay nada que ocultar, que son simples ciudadanos, obreros asalariados de Jailía, que viven cercanos al nivel de pobreza, quienes con modestas donaciones financian la Fundación Rescate Jurídico. Que lo demuestren. Una buena cosa para empezar. Y dice, al final, nota, le dice Carmen a Marta Beatriz, te mandé el correo de eabreu.net para que le mandaras información. Por favor, quitarlo del grupo, ya que esta persona, aunque quiere estar al tanto de los esfuerzos, en mi opinión, en este momento, se lo mandaré yo. ¿Quién es E. Abreu? ¿Será Ernesto Abreu? ¿Será sencillamente el hombre de Alfa 66? Y por eso lo están quitando de la lista, que era también receptor destinatario de los reportes. O eso quizás me haga comprender lo que sucedió hace muy poco tiempo, en el último congreso de Alfa 66, que se efectuó en Torrance, en California. Allí en ese congreso, Alfa 66, el superdecano de los grupos del terrorismo, en el estado de la Florida y en Miami, dijo lo siguiente, en su congreso, efectuado en Torrance, en California, a partir de ahora, somos un grupo disidente. Ahora yo entiendo. Si Alfa 66 es disidente, ¿qué cosas son los disidentes aquí entonces? ¿Miembros de Alfa 66 también? Es lo mismo. Eso dijo el congreso. Yo me limito a citar el congreso de Alfa 66. A partir de ahora somos disidentes. Y como este señor estaba en la lista, ¿por qué le mandaron a Marta Beatriz a que lo quitara? Que lo explique. ¿Qué piensa ella de Alfa 66? ¿Te lo diga? A ver cuál es su opinión sobre Alfa 66. Este es otro correo. De Marta Beatriz Roque a Juan Carlos, su sobrino, el 12 de diciembre del 2007. Y miren aquí lo que empieza. No lo van a entender, es muy complicado. Cuando hay tanto dinero, se complica la repartición. Juan K., dice Marta Beatriz, no me cuadra la cosa. Era el perro. ¿Por qué la amiga me deja cuatro postales y tres cartas? Yo le explicaré lo que era una carta. El equivalente a 100 dólares. Ahora, ella misma, haciendo la conversión, con todos estos números, les va, y después pueden tomar nota y sacar cuenta, hagan la conversión ustedes en su casa. Yo no voy a perder tiempo en eso. Una postal es igual a mil dólares. La carta, la demostra ayer, equivalía a 100. Una postal equivale a mil. Dice Marta Beatriz, la amiga me deja cuatro postales y tres cartas. Cuatro mil trescientos dólares. Si no me dejó en diciembre tres cartas, quiere decir que no es como tú dices. Solo a Elsa hay que darle las cartas de noviembre, que tú no me mandaste. Ojo con esto, pues en mi cuenta, ella deja 15 cartas para mí. 12 cartas para la dama de blanco. 1500, 1200, tres cartas para Boney. Vamos a hablar después de todos ellos. 300. Tres cartas para Vladimir. Dos cartas para Antunes. Dos cartas para Lidia, la mujer de Arnaldo. Tres cartas. Más suma para que vea que son 40. Lo que implica que en lo que dejó de diciembre ya no está Elsa. Por favor, abrir bien los ojos que yo le había dado las cartas hasta octubre y solo faltan las 3 de noviembre. Me voy preocupada con eso, pues mi socia es un lince. Imagínate que todo esto se produce porque ella me dijo que no había recibido las de junio. Besos y por favor, contéstame bien esto para estar tranquila. Y ahora quisiera que repitieran la firma del correo. Vean esto. La firma de Marta Beatriz Roque. A ver si la podemos ver en el correo. Miren, a ver si coincide con la pantalla. A ver, vamos a esperar, vamos a hacer un poquito de tiempo a ver si aparece la firma de este correo. Besos y por favor, contéstame bien esto para estar tranquila. Se los digo. La tía Macpato. Así está firmando Marta Beatriz Roque este chanchullo de dinero. La tía Macpato. Todo el mundo sabe quién es en los muñequitos. El tío Macpato. El tío Rico Macpato. El tío Rico Macpato es el rico que reparte dinero. Pues ella se autotitula la tía Macpato. Y les aseguro cuando el que quiera ver todos estos correos que hay unos cuantos correos de ella a sus sobrinos donde firma la tía Macpato. No, pero hay quien tenía dudas que esto se trataba de dinero y que esta conversión de cartas y postales era a dinero. ¡Gracias!